vamos a traer ahora los elementos que pondremos y animaremos en esta primera página para eso vamos a venir vamos a seleccionar vamos a seleccionar este mantenemos pulsado control lo comando según si estéis en pc o mac vamos a darle aquí a la hoja adhesiva rotulador al clip y al otro clip voy a coger pincho y arrastro vamos a darle aquí ponemos esta ponemos esta y ponemos esta otra vamos a colocar bien los documentos el cuaderno es un poco grande así que voy a hacerlo más pequeño tan pequeño no un poquito mayor voy a decirle que ocupe esto encaje llena del marco vamos a ver este no sería la opción vamos a coger el segundo quizás un poquito pequeño pues seleccionó la imagen y la hago mayor del imágenes por ejemplo ahí vamos a colocar el resto de los materiales vamos a poner el lápiz por ejemplo le voy a voy a girar lo y le voy a decir que esté por aquí la nota voy a traerla aquí voy a decirle que esté detrás los clips pues voy a poner por ejemplo uno aquí ahí el otro ahí y el rotulador pues voy a seleccionar lo que es la caja y lo muevo y lo pongo por ejemplo ahí bien pues una vez que he puesto los elementos voy a seleccionarlos todos voy a aplicarle una sombra y voy a cambiarle sus características poniéndole por ejemplo en opacidad un 30 vamos a previsualizar y ahí estaría pues le damos ok y vamos a animarlo vamos a animar pues menos el cuaderno el resto de elementos voy a coger este de aquí me voy a ir a animación he cogido la imagen ahora si me vengo a animación y le voy a decir que pues que entre volando por ejemplo desde arriba y le voy a indicar pues que dure 05 y el resto voy a seleccionarlos y con mayúscula resto de la selección la hoja y le digo que todos tengan una animación de intensificar vamos a previsualizar voy a hacerlo mayor y reproduzco ahí tengo como va apareciendo muy bien pues simplemente le voy a quitar la animación al cuaderno y ya estaría